Joder, que no funcionan las escaleras Ay, Dios mío ¿Cómo es posible? Siempre pasa lo mismo Hola, momenteros Yo soy Jordi Y como podéis ver El equipo de investigación momentero Ha vuelto Y hoy volvemos a comer en un supermercado Como si se tratara de un restaurante ¿En qué supermercado vamos a comer? Hoy vamos a probar Vamos a degustar La comida en Carrefour Pues dicho y hecho Dentro vídeo Bueno amigos, ya estamos en la entrada Así que vamos para adentro A ver Charly 1 Aquí hay que hacerlo con prudencia ¿Vale? Charly 1, ¿ya estamos? ¿Qué? Vale, vale, me parece perfecto Soy Charly 1 ¿Eres Charly, no? Charly o no es Charly 1 Sí, sí, tú eres Charly 2 Yo soy Charly 2 Escúchame, con prudencia ¿Vale? Porque aquí como nos pillen ¿Ah, sí? ¿Por qué? Nos sacan ¿Por qué? Porque aquí son muy... ¿Eh? Pero si es gente maja la del Carrefour ¿Es gente maja? Yo no digo que no Pero es que no se puede grabar Jordi Y vamos a grabar ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, vamos a intentarlo Vale, pues nada Pues si no podemos Pues hacemos fail de vídeo Vale, pues vaya rollo, ¿no? Bueno, lo habremos intentado Bueno, lo habremos intentado Pero no Hay que intentarlo y hay que conseguirlo Así que vamos Pues nada, misión comer en el Carrefour y grabarlo Vamos Charly 2 Hemos encontrado el sitio Ya hemos visto lo que hay Y no hay de nada Están las bandejas casi, casi vacías O sea, un fake ¿Dónde voy a comer si no hay nada de comida? ¿Qué tomejo? Y hay un mogollón de gente Hay un montón de gente Y la bandeja vacía Algo no me cuadra ¿Qué con esta gente? Creo que nos vamos a tener que pegar un voltio por ahí ¿Eh? Sí Y venir un poco más tarde Espero que todavía siga habiendo comida Porque todas las mesas están ocupadas Y no nos vamos a poder sentar Vamos a dar una vuelta y venimos, ¿vale? Venga, vámonos Ahora, haces shopping Que eso te gusta Eh, esos caramelos buenos ahí ¡Hala! A seguir dando vueltas ¿Qué nos queda? Y ya es tarde, ¿no? Que podíamos ir a comer Bueno, vamos a mirar A ver si hay hueco para poder comer ¿Qué a este ritmo? Bueno, y a ver si las bandejas están llenas Porque como estén vacías Poco vamos a comer Si antes estaban vacías Ahora estarán más vacías No, porque pueden haber refinado Ah, claro Vamos a ver Vamos a ver A ver si comemos Venga, segundo intento, chicos Vamos a probarlo Esto sigue petado, ¿eh? Una mesa, Jordi Hay una mesa ahí arriba Corre O aquí Antes de que nos la quiten Bueno, vamos a ver qué hay para comer Sí, primero Porque como las bandejas están vacías Luego siguen vacías Madre mía Vamos a comer las sobras ¿Y ahora qué hay? Hay migas Mira, ¿quieren migas? Me ve a mi suegra Me mata comiendo migas Fuera de casa ¿Eh? Con lo ricas que las hace ella A ver, hay escalopines Hay orejas Manitas de cerdo Manitas de cerdo Manitas de cerdo No sé qué más hay Voy a pegar Hay bacalao, chipirones Pescao, no sé Espanadillas de queso de cabra y cebolla caramelizada Esas me gustan Son verdes Ah, porque son de espinacas ¿No? Ah, no No pone nada de que son de espinacas Pero además es verde, mira Son verdes, tío Es verde Y también hay otras rojas Y hay rojas Ah, yo Pues sí, yo voy a probar una de cada Pechuga de pollo Croqueta No sé qué es eso Pero me gusta Ah, pechuga de pollo Croqueta Lomo relleno de jamón y queso Hay como unos espaguetis Y unas cosas que no tengo muy claro lo que es Chepirones Pero esas patatas ya están muy... Revenidas Es que no me viene de gusto Yo los espaguetis Espaguetis y las empanadillas Hay ahí un sándwich de salmón con guacamole y queso Creo que me voy a pedir eso Sí, pues yo me voy a pedir las empanadas Bebo, esas empanadas y aquellos espaguetis Voy a comer el sándwich ¿Sí? Decidido Sí, es que no sé Es que... No me es apetecir Pues nada Pues come lo que te apetezca, bebo Son muy lentos, eh Me pedí unas croquetas Unas de pollo y otra de... He cogido para probarlas Y compararlas con las del alcajo Ah, pues sí ¿Está bien? ¿Me has cogido las empanadillas? Sí, tricolores Ah, eso, eso Quiero probarlas Estamos sentados en esta mini mesa Sí, otra vez en un mini sitio, eh Chicos, 10 euros con 30 nos han cobrado Bueno, no está mal porque... A ver, sí que es verdad que no tenemos hoy planos de comida así grandes Pero por ejemplo, las croquetas, que son dos Ha costado un euro con 0,1 Bueno, en el campo era a un euro por croqueta Por eso, ya, una croqueta gratis Y las raciones, bueno, esto un euro 60 No está mal del precio 1,25 las empanadillas, que me parecen muy bien Y luego me han hecho una oferta de un refresco con el bocadillo 2,90 Ahora hay que probar a ver cómo está de bueno este bocadillo Sí, ese sándwich ahí, no sé yo, eh Más negro, no es que sea mi... Pero bueno, vamos a empezar a probarlo Esto hay que calentarlo Esto está mal frío Pues nada, al microondas que está allí A mí esto es lo que no me gusta, eh En el restaurante a mí me lo calientan, eh Ni me lo sirve el calentito Aquí no Bueno, es un supermercado con cosas para comer Pero en el al campo te lo sirve, es caliente Pues sí, eso sí Evo, tú cuando vas al restaurante no te pides un sándwich para comer normalmente No Entonces, ¿por qué te lo has pedido? Polín, porque no había mucha variedad Y lo que había, no sé, no me llamaba la atención Bueno No, me hubiera comido los chipirones Pero al ver esas patatas así tan enteras Y a mí las patatas me gustan recién hechas A mí patatas que ya están pasahetas Vean unas porque me muero Así que, es que me venía más de gusto esto Y eso que el pan este a mí no me... Porque esto es... Ah, bueno, no sé cómo me lo voy a pasar Bueno, pues nada A probar la comida, a ver qué tal Voy a empezar a probar mi croqueta A ver qué tal Porque, pues, esta vez se desintegra No sé cuál es cuál es Están muy aceitosas, eh Sí Ya... Mmm... Panta fritanga A ver, pruébala Esto tiene más sabor Sabe a cebolla Sabe a cebolla Son... Son de cebolla Yo no te diría ni de cocido Ni de... Bueno, las del campo tampoco sabemos diferenciar, eh Ni de... Pero sabe a cebolla Ahora, esto, un casero No parece No No No, no, no De cajaula A ver, pruébala tú A ver Oye, que se deshace bebo esto Esto se deshace bebo Mira A para dentro A qué te sabe Cebolla Patata Y un puntito de sal Anda Sabe a cebolla Sí A patata no sabe A ver la otra Prueba la otra Sabe igual No No Más rica Más mala Está buena Sabe diferente A qué Sabe a chorizo A chorizo No 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 ¿Sos pollo? No, puede ser Ah, porque es de cocido De cocido lleva chorizo, ¿no? Sabe a chorizo ¿Sí? A ver Está bueno, eh A ver Pero es más suave que la otra A ver, vamos a probar ¿No tienes sabor a chorizo? ¿Verdad? Esta es la de cocido ¿Por qué? Sabe a chorizo, tío Jejeje Pues que digan que es una croqueta de chorizo Igual que el acai de jamón Porque el cocido lleva chorizo, seguro Anda, anda, anda Toma Cómo te la No, cómetela, cómetela ¿Sí? Bueno, vale A ver, Jordi, ahí tienes tu super empanadillas ¿Sí? Que no tengo ni idea de qué serán ¿Cómo habrán teñido eso? Esta era mexicana, han dicho Ponía mexicana Esta, no recuerdo qué era Y esta, queso de cabra con cebolla caramelizada ¿Queso de cabra? Sí Mira ¿Queso de cabra? Sí, mira A mí me parece que no ponía queso de cabra Huele Qué asco, no Espera Huele, huele No, no, no Cómela Buena, pies Ay, qué asco Mejor que no la pruebes ¿Por qué? Sabe a cebolla caramelizada Esta no me gusta Sí, con queso de cabra Ay, qué asco ¿Está buena? A mí me gusta Prueba tú la mexicana a ver qué tal No, 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 pruébala tú primero ¿Yo primero? Tú primero Sí, vaya a ser que tenga también queso de ese que no me gusta Y me pongo a vomitar aquí en medio Mira, mira, mira Mira esta Vamos a probarla ¡Hala, tío! No, pocas, que me casi Jordi Esta no tiene queso Pero tiene pimiento rojo Acas con burro No está buena Prueba ¿De qué será esta masa? ¿De frijoles? Hombre ¿No está marano? No, marano está Y pica un poco No pica nada Sí, ahora me he estado empezando a picar a mí Esto no pica nada Esto lo verás Esto pica, esto no pica ¿Tú sabes lo que dicen los mexicanos, no? Sobre el picante Que lo malo no es como entra Sí, lo vamos a ver Eso es Ahí huele bien A ver No hace carne ¿Qué? ¿A qué sabe? ¿Sí? Mucho más buena que la mexicana ¿Pero de qué es? Y también tiene un puntito picante, ¿eh? Sí, pero ¿de qué es? No tengo ni idea Vale Está bueno Para la edad de vacaciones Esto tiene una mezcla ahí de sofrito, de cebolla con carne Pero está buena Mira, prueba Este bolsito es rico, ¿eh? Está rica, ¿verdad? Yo la verde no la he probado Pero de las dos, de la mexicana y de esta me gusta más esta Pero mil veces, ¿eh? Sí, a mí también La verde me gusta mucho, ¿eh? Pero prefiero esta antes que la mexicana Y ojo, que a mí me gusta la comida mexicana ¿Pero te gusta más que la verde o menos? No hay ahí, ¿eh? Estaba disputando Primer puesto, ¿no? Peleando esta contra esta No sé cuál A ver, prueba las... Lo sabía Sabía que ibas a hacer eso Una mezcla ¡Suscríbete! Bueno, llegó la hora de probar mi... Esto debería ser como el pan de molde, ¿no? Pero... No, es mejor, más duro Esto es blando Pero aquí el borde este ya está muy reseco Esto está duro de seco Eres muy tiquimiquis, ¿eh? No soy tiquimiquis A ver, pégale un bocado Este, esto está seco Tendrían que tenerlo embolicado o algo Para que no le diera el aire ¿Eh? Señora, refugio, que todo me nota Bueno, va El consejo de Bego Hombre, claro Ya, está duro, tío Mira Tienes, mira Tío No, mejor lo ves Esto, esto a mí no me gusta ¿Ves? Este, mira que blandito ¿Vale? Mira Esto Es que no puedo ni arrancarlo Más seco, tío Luego di que soy tiquimiqui Tienes una cara, Bego No te gusta ¿No? No Pues déjatelo Porque te va a sentar mal Cuando te lo comas así Pero hay algo que no me gusta Eso ¿Eso qué es? Eso verde Se supone que es Guacamole Se supone, ¿eh? Con esto No es guacamole No O es un guacamole Muy malo Si quieres prueba los tallarines esos Es que tienen como curry Claro Es que son de curry El guacamole ¿Por qué? A lo mejor lo han tocado con eso Eso, lo han tocado con eso No, sabe raro ¿Sí? No me gusta Y mira que me encanta el guacamole Me encanta el salmón Me gusta el queso fresco Pero no me gusta Pues nada Prueba los tallarines A ver si por lo menos Eso te vuelve Me llega con hambre Es también los tallarines El curry este Es que yo con el curry Me llevo total ¿Quieres coger más croquetas? No A probarlo A ver, a ver No sé qué cara era peor Si con lo de los tallarines O con el sándwich Bego Hoy no es tu día No me gusta ¿No? Bueno, a ver Lo voy a probar yo A ver qué tal Estoy seguro que te va a gustar Porque tienes una boquita Que te gusta todo, hijo Los he comido mucho mejor Bueno, tú te lo pones todo Yo ni probaba mi sándwich Y dime si sabe a eso O no sabe a eso A curry Yo creo que sí Que sabe a curry Pero ahora tengo el paladar Te voy a beber Bebe Límpiate el paladar con Coca-Cola Que eso lo mata a todos Oye, pero Usted no publicía de Coca-Cola No lo paga Vamos a probar tu sándwich Me gusta ¿Notas bien el guacamole? Ahora estoy empezando a notar un saborcillo No sé qué es Pero no es propio de lo que lleva Que no No, pero tampoco está malo Ojalá, coméntelo Coméntelo Hola Ahora Terminamos de comer Y nos vemos Bueno, pues ya hemos terminado de comer Bueno, terminado Jordi Porque Eso sí me lo he comido, ¿eh? Sí La veo comer Realmente ha comido poco Yo ni un poco más Yo creo que es que hoy no tengo el día ¿No? No No, porque Nada me viene del gusto Lo que había No sé Y lo que me he pedido No me ha gustado Las croquetas Malas no estaban Pero estaban ocitosas Estaban ahí que se desprendían No tenían buen aspecto De sabor No estaban malas Pero, hombre Una croqueta de pollo Que te sepa Al chorizo cantímpalo Tiene delito Pero que a lo mejor No era de pollo Era de cocido Las de cocido No saben a chorizo ¿Vale? Saben a cocido Y la de pollo Pues sabía a cebolla Entonces La de pollo Sabía a cebolla El pollo No sé dónde estaba el pollo Pero bueno No estaban malas ¿Vale? Pero que tampoco estaban deliciosos Baratas Eso sí Pues está bien El bocadillo No me ha gustado Nada Y mira que todo lo que llevas El bocadillo Me encanta Pues no me ha gustado Nada No me ha gustado Los espaguetis Tampoco Lo único que me ha encantado Ha sido La empanada de De queso de cabra De lo que no sabemos qué es De queso de cabra Que era un robotijo De carne con sofrito Y cebollita Y estaba muy buena la verdad Después la mexicana Y la otra Como no la he probado Pues no puedo Y a ti bien ¿Qué te ha parecido? Bueno el sistema De cómo funciona Me parece correcto O sea Puedes Pagas allí Vienes Y comes No me ha gustado Que la comida Te la tienes que calentar tú En el microondas ¿Vale? La calidad Bueno He comido en sitios mejores No estaban malas Las empanadillas me han gustado La mexicana es la que Menos me ha gustado Sinceramente Las croquetas Bueno ni funifaz Como las de mi madre No hay ningunas Y el bocadillo Realmente tenía algo raro Así que yo Bego Te diría Que si quieres Nos vamos a tomar el café Fuera Que aquí al lado Hay un Starbucks Y podemos tomar Nos el café allí mejor Eso ni lo dudo Eso no lo tomo fuera Pero bueno En definitiva A ver Está bien Para tomarte algo así Tal Comer, comer, comer Pues a lo mejor Es que hemos llegado Tarde Y también La verdad Que no había demasiados platos Y los que habían Ya se veían muy resecosos Era muy tarde Tendrían que haber puesto más Y ya Pero a lo mejor Termina la hora de la comida Y no No van poniendo No lo sé No sé si ha sido Porque es tarde Porque es lo que ha sido Pero no había demasiada comida Y la que había Para mi justo Muy buen aspecto Y no tenía Carrefour Más barato El sistema prácticamente Es como el de todos Pero yo me sigo inclinando Por el campo Digo poner al campo Con esa variedad La forma Además aquí Súper lentos No sé si porque Es poca gente Que hay dos Personas solo atendiendo Y había muchísima gente Que además estamos En Black Friday 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 Black Friday Y eso está petado No sé Quizás deberían haber puesto A alguien más Pero Ha sido muy lento Ha sido muy lento Luego la comida Esperando la mesa Ya habéis visto Que no hemos podido comer En la primera tanda Y nos hemos tenido que ir Y volver Y después de que vienes Te sientas Pues a calentarte la comida Mi valoración Para Carrefour Es que hoy No lo puedo probar Lo siento Lo siento No lo puedo probar Yo voy a dar un cuadro Porque me he comido Una panadilla Que me ha gustado Y porque es barato No es que hayamos comido mucho Pero barato Bueno pues que nos dejen Un buen like Y haremos el segundo intento De comiendo en el Carrefour No sé si me apetece A lo mejor Hoy no me apetece Hoy no Pero otro día a lo mejor Será la misma comida En todos los Carrefour Es igual No sé Tira para afuera Que quiero el café Yo le doy un suspenso ¿En serio? No me gusta ¿No te gusta nada? No me gusta Sinceramente No me gusta Yo me quedo en el campo De cabeza De cabeza Al campo De momento Al campo Bueno nene Pues a la Recoge que nos vamos Pues vengo A por el café Bueno chicos Pues ya habéis visto Cómo ha ido nuestra comidita de hoy Bueno Como habéis visto No ha ido muy bien No ha ido muy bien Pero bueno Este es el riesgo De ir a comer A un supermercado Dejadnos en los comentarios En qué lugar Más podemos ir a comer En algún supermercado Que tenga así Este tipo de servicio De comida Y eso Si nos dejáis Otro buen like El equipo investigación Momentero Volverá Y bueno chicos Hasta aquí nuestro video de hoy Si os ha gustado ya sabéis Dale muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao chao Hasta la próxima Hasta el próximo video Momentero Comilones